Música 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 En cuanto a las condiciones de las 15 menores, agarro Faja, agarro Faja. Por las contra, agarro Faja Fernández. Para los doscientos en torno a los doscientos, ¡Agarro Faja! Agarro Faja. ¡Bájalo! ¡Lo va a hacer! ¡Bájalo! 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 ¡Suscríbete! 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 En un carril clandestino de Odessa, Texas, jugaban Dos partidos con sus cuacos, el honor se disputaban Aquella tarde la gente, de todas partes llegaba La cuadra tres animales, estaba muy favorita El invasor ya traía, una trayectoria indicta Era un alazán muy fino, y muy veloz en la pista Llegó un alazán dorado, de la cuadra carpintero El coronal le decían, traía fama de ligero Su dueño Alfredo Terrazas, y Lorena iban sin miedo Ya habían herido las llardas, doscientas veinte serían El invasor daba faja, o claro, si les pedían Alfredo trae efectivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!